Tras perder el invicto, América necesita ganar y hacerlo de la mejor forma frente a Cruz Azul, en partido de la fecha 13 del torneo clausura 2018 de la Liga MX. La mala noticia para el técnico Miguel Herrera es que deberá prescindir del delantero francés Jeremy Menés, lo que resta de la fase regular por lesión. Además que el defensa paraguayo Bruno Valdés está suspendido, pero recupera a Paul Aguilar. Los de Cuapa, que suman 21 unidades en el cuarto sitio de la clasificación, ha ganado cuatro de los diez más recientes duelos jugados en casa ante su rival en turno, por dos derrotas y cuatro empates, mientras que los celestes han tenido una ligera mejoría en las últimas dos jornadas, con una goleada sobre Pachuca y un empate sobre el tiempo ante los Pumas. Además de mejorar su desempeño, la máquina requiere de sumar para mantener esperanzas de liguilla, aunado a que una victoria podría ser su despegue de cara a la recta final. Ambos conjuntos vivirán una edición más del clásico cuando se vean las caras en el estadio azteca, a las 21 horas con arbitraje de César Ramos. Notimex.